Hola, buenas a todos Aquí tengo el ganador del sorteo de los 100 subs A Power Anerchupi Voy a darle las armas Señor Anerchupi Vamos para arriba Aquí tiene su premio Disfrutalas Y hasta la próxima Nos vemos en los próximos videos Y regalando Y a tope Muchas gracias por apoyarme Y muchas gracias a todos por participar Adiós